Hola, bendiciones para todos. Bueno, esta vez vamos a preparar una salsa para acompañarla con nuestras tostaditas, con nuestros chips. O lo puedes acompañar con tus tacos, con tus tostadas, con lo que tú quieras. Bueno, vamos a comenzar con dos dientes de ajo, tres chiles jalapeños o cuaresmeños. También vamos a tener aquí nuestra cebolla, tomate o jitomate. Y bueno, también aquí está nuestro sazonador y nuestra pimienta. Ahí vamos a tener un poco también de cilantro. Así que comenzamos en una cacerola con un poquito de aceite. Vamos a empezar a colocar nuestros tomates, nuestros jitomates. Vamos a estarlos colocando de modo que se vayan guisando un poco. Esta es una salsa diferente. Después te voy a enseñar otro tipo de salsa. Vamos a empezar a poner nuestros chiles también. Y el resto de nuestros ingredientes. Esto va a formar un sofrito. Vamos a sofreírlo un poco. Y bueno, aquí también vamos a colocar nuestros ajos. Que viene siendo ya casi lo penúltimo porque falta nuestra cebolla. Vamos a formar un sofrito. Y bueno, aquí ya está el sofrito. Una vez ya estando preparado, vamos a colocarlo en nuestra licuadora. Vamos a licuarlo muy bien. Para formar nuestra salsa, vamos a comenzar. No le vas a poner agua, no le vas a poner nada más. Más que el puro jugo del tomate. Y esto lo vamos a comenzar a licuar. En pausas. Media cucharada de consomé y la pimienta. Los pruebas de sal y listo. Y bueno, así ha quedado nuestra salsa. Ahora, por último, le vamos a colocar el cilantro. El cilantro se coloca a lo último para que quede más o menos triturado. Igualmente, lo vamos a licuar en pausas. Así es que, bueno, nuestra salsa casi ya está lista. Y bueno, finalmente tenemos nuestra salsa ya aquí preparada. La puedes acompañar con lo que tú gustes, con tus chips. Yo esta vez la hice para unos tostaditas que tengo por allí y acompañarla como botana. Pero, bueno, aquí está la idea. Bendiciones para todos. Cuides de mucho. Espero que te guste este video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.